El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo registrado la mañana de este jueves fue de magnitud 2.4. Otro microsismo sacudió la Ciudad de México cerca de las 10.26 horas de la mañana de este 26 de septiembre. A través de sus redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que por el momento no se registran daños materiales ni humanos. El Servicio Sismológico Nacional confirmó la magnitud del sismo en 2.4 en la escala de Richter. El epicentro se ubicó a 2 kilómetros al oeste de la alcaldía Benito Juárez. Usuarios de redes sociales confirmaron fuerte percepción del sismo, principalmente las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán. El movimiento telúrico es el sexto registrado en lo que va del día, antes de que termine el mes de septiembre, temido por los capitalinos por la coincidencia de estos eventos.